Bienvenidos y bienvenidas a otra sección más, a otra sección con Paloma. Una sección, pues como ya escuchasteis la vez anterior, una sección de noticias, una sección de actualidad, una sección en la que, bueno, Paloma nos va a explicar todas las noticias interesantes que han aparecido en este gran universo llamado el Universo L. Y bueno, no me voy aquí a estar más tiempo hablando yo mismo, así que Paloma, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, días, cuando nos escuchéis, muy buenas en general. Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues bueno, ya sabes, ahora estoy en Barcelona sudando, para la gente que nos esté escuchando va a apreciar el sudor por la frente y para la gente que nos esté escuchando pues quizá suene un poquito más cansado, pero bueno, me estoy hidratando cada dos minutos con la botella de agua que llevo aquí, porque la verdad es que me muero de calor. Allí en Ukei no hace calor, ¿no? Aquí no hace sol, no hace calor, parece esto, no sé, noviembre, por ejemplo. O sea que... Ya te decía fuera de mi micrófono, qué envidia, qué envidia. Perdón. Pues bueno, Paloma, si quieres vamos ya con la sección, vamos a ver estas noticias que nos has traído este mes. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por una noticia del país que salió escogido como desde el final de mayo hasta el final de junio, ¿no? Y esta noticia del país en la que se nos habla de pues la profesión de ese profesor de español, ¿no? Y dónde está el trabajo y sobre todo se recalca el hecho de que con ser nativo no es suficiente para dar clase. Y bueno, pues nos habla un poco de este pensamiento que creo que todo el mundo ha tenido alguna vez de, bueno, si soy nativo y quiero viajar y vivir en extranjero, pues doy clases de español, ¿no? Yo me incluyo. Alguna vez he pensado eso, obviamente. Y bueno, pues se nos habla un poco de que... De opiniones de gente que está haciendo el curso de formación de International House. Y bueno, y la gente nos cuenta un poco pues que creían que era solamente estudiar un temario, repasar lo que habían visto en segundo de bachillerato. Y bueno, que se daban cuenta que no tiene nada que ver con eso, que no tiene nada que ver con hablar en público, que no tiene nada que ver con que te dé miedo enfrentarte a una clase, sino que más bien es... Bueno, pues esto no es como creer que... Decía Francisco Herrera, que es el director de la escuela, que creer que por ser nativo puedes dar clases igual que pensar que puedes ser cocinero porque sabes... porque comes todos los días, ¿no? Me parece muy gracioso. La verdad es que sí, o sea, creo que es una... Bueno, este artículo se movió muchísimo este mes por las redes, por Twitter. Y por todo esto... Y la verdad es que es uno de los pocos artículos, o sea, de los que estamos acostumbrados a leer en la gran prensa, pero en este caso en el país, en la prensa española, que cuando hablan de estas noticias, creo que es uno de los pocos donde te muestran una realidad, que es la realidad de los profesores de L, ¿no? Que es lo que tú has dicho, pues oye, que esto no es tan sencillito, que hay que formarse, que hay que acumular olas de vuelo, que hay que... bueno, que no es tan fácil, que no por ser nativo pues hay que lanzarse. Así que, oye, a mí me ha sorprendido, Paloma, encontrar esto en el país, que de vez en cuando, oye, sacan alguna noticia real de lo que es el mundo L, ¿eh? Sí, sí. Me ha parecido muy completa, la verdad, son otras estadísticas de la demanda, de cómo ha crecido la demanda de español como lengua extranjera, que ha crecido un 11% con respecto a 2014, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, que ahora la llaman como la lengua del futuro, ¿no? Y, bueno, también las opiniones de profesores universitarios que cuentan que, por ejemplo, programas como Españoles por el Mundo han hecho un poco de daño a la profesión, ¿no? Porque como que todo el mundo piensa que, bueno, pues cojo la maleta, me voy y ya está, pero ni mucho menos. O sea, hay que tener formación y saber qué se hace, porque obviamente, pues, es una profesión difícil, ¿no? Bueno, no sé, los nativos no creo que... Yo no veo a mi madre reflexionando sobre cómo explicar el subjuntivo, sinceramente. Bueno, yo a mi madre directamente no la veo en el extranjero, ¿eh? O sea, eso ya directamente. Pero comentan esta idea, no sé si... Lo he leído así un poco en diagonal, pero comentan la idea de la necesidad del profesor Dele de irse al extranjero a vivir, ¿no? De que mejoran mucho las posibilidades. Entonces, tú, Paloma, que vives en UK y yo también que vivo fuera de España, que también, pues, fueron los motivos para irme de España, para encontrar, pues, un trabajo, al menos, entre comillas, un poquito más digno. ¿Tú estás de acuerdo con esto? De que en el extranjero, digamos, la situación es mejor que en España. Pues, yo creo que una vez que metes la cabeza, por así decirlo, sí, mucho mejor que en España en el sentido de que, obviamente, pues, necesitan más profesionales. Pero así como principio para empezar, pues, no he trabajado nunca en España como profesora de español, pero creo que el comienzo en España es mucho más sencillo que fuera porque, obviamente, hay muchísima competencia afuera también y, pues, tienes que tener algo que llame la atención sobre el resto. Exacto, que no te puedes ir a loco tampoco. Tienes que ir formado. Sí, sí, exacto. Exactamente. Sí, 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 sí. Es un artículo muy interesante que animo a nuestros oyentes a que lean, la verdad. Exacto. Oye, y si alguien lo ha leído ya, que nos comente qué le parece, si está de acuerdo con lo que se ha publicado aquí. Vale, pues, oye, Paloma, continuamos. Siguiente noticia. El segundo, que lo tienes ahí al lado, es el de Órale, ¿no? Que es un artículo de léxico y nos hablan de esta expresión muy usada en México, ¿no? Y nos ha llamado la atención porque yo no sabía que esta interjección es de origen español, ¿no? Y, bueno, aunque ahora se usa en México, el origen, la primera aparición de esta interjección fue en 1562, en unos anales de la corona de Aragón. Y, bueno, pues, piensa que el posible origen de la interjección es de la palabra ahora, cambió a ahora, y luego, pues, se le añadió el pronombre le. Y, bueno, y luego nos cuentan que a raíz de la historia, a partir de ese momento, en la historia, ¿no?, se siguió utilizando un 80% en México mientras que en España cayó su uso al 20%. Y, bueno, pues, los mexicanos un poco se apropiaron de ella. Y hoy en día, pues, la usan para expresar sorpresa, para expresar aceptación, para expresar una interrupción o también exhortación. Y, bueno, pues, me ha parecido muy curioso porque mis alumnos luego me preguntan ¿pero esto qué significa? Y, claro, yo, pues, me quedo con el significado básico. Claro, claro. Tienes que llamar a alguien de México que te lo diga, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, me parece muy curioso esto que aparezca en la corona de Aragón. O sea, aquí en España, ¿te imaginas a españoles ahí, encima funcionarios en la corona de Aragón, ahí diciendo ¡Órale! Me haría mucha gracia. Sí, sí, sí. Qué curioso, qué curioso. Y has dicho que se utiliza un 80% en México. Ajá. Esto fue después de... O sea, a partir de ese momento, durante la historia, el uso histórico de la palabra es un 80% en México y un 20% en España. Y el uso contemporáneo de los hablantes de español pues incluso se ha incrementado más. Es un 86,1% en México, un 11,1% en España y un 2,7% en Estados Unidos. Obviamente porque hay muchas familias que tienen español como segunda lengua en Estados Unidos. Ajá. Oh, qué curioso. O sea, esto también se utiliza en España todavía. Ajá, ajá. Un 80%. Bueno, yo nunca he escuchado a nadie así nativo de España, de la península, decir ¡Órale! Pero bueno, me parece curioso. Me da mucha la atención, la verdad. Ajá, ajá. Vale, pues nada. Oye, si alguien de mexicano, alguien mexicano que nos está escuchando, oye, que nos diga exactamente cómo utiliza esta expresión que desde España no estamos del todo seguros. Es decir, yo tengo el uso, lo que tú comentas, tengo el uso generalizado de Órale, pero igual tiene como nuevos significados. ¿En qué contexto se utilizaría? Esto, si alguien que nos escuche de México que nos lo diga, que nos lo escriba. Vale. Pues, Paloma, continuamos. ¿Qué más? Bien, el siguiente son siete mitos sobre la lengua que la lingüística desmiente. Es un artículo escrito por Elena Álvarez Mellado, que es una lingüista computacional. Perdón. Está sonando ahí la arma antiincendios. Oye, sal corriendo, si algo se quema. No te quedes haciendo el podcast. Muy bien. No, no se quema nada. Bueno, pues en este artículo pues hay varias ideas muy interesantes, ¿no? La primera es que hay lenguas mejores que otras, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista lingüístico hay algunas lenguas que son mucho más complejas que otras y otras son mucho más fáciles de comprender porque son más rudimentarias. Entonces, bueno, pues obviamente esto no es así. El artículo lo desmiente y nos dice que todas las lenguas pues tienen el mismo grado de complejidad y de sofisticación. Comunicativamente hablando, ¿no? O sea, no es que haya lenguas más difíciles de aprender y más fáciles de aprender, sino que todas son más o menos iguales. No sé, ¿tú hablas serbio? Yo, bueno, yo hablo... Uf, yo lo bosnio-croata-serbio. Es un poco complicado, ¿no? Así diferenciarlo. Pero, oye, para mí es una lengua difícil, ¿eh? O sea, para mí el inglés es mucho más fácil. Sí, 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 sí. No sé, bueno, parece curioso, ¿no? Que hay lenguas que son más mejores o más, bueno, más fáciles que otras. Pero, guau, guau, no sé yo, ¿eh? O sea, que quería que esto es mentira. A mí me parece que, oye, si yo tuviese que aprender el mismo chino, sufriría bastante. Sufriría bastante, pero bueno. A mí también me ha llamado mucho la atención porque yo sí que pienso que hay lenguas que son más complejas que otras. Pero bueno, esto es lo que esta señora nos quiere contar. Bueno, no sé si quieres comentar alguno más. A mí hay uno que me llama mucho la atención, Paloma, que es el número siete. El que cada día hablamos peor. Esto me lo dicen mucho mis padres. Es que cada día hablamos peor. ¿Qué dice de esta suposición? Sí, bueno, pues aquí se nos habla de que como los jóvenes y las personas, bueno, en nuestra era contemporánea estamos arruinando el lenguaje porque lo estamos cambiando demasiado y estamos como destrozando su uso porque con Internet, las nuevas tecnologías, pues como que estamos, vamos, básicamente degenerando el lenguaje. Pero claro, la idea que nos da esta chica, que me parece muy interesante, es que se supone que en algún momento hubo una edad de oro de la lengua donde todo el mundo hablaba espectacularmente. Y obviamente eso no es así. Porque la lengua es un elemento vivo que cambia y lo que a lo mejor en el siglo V nos parecía una barbaridad, pues hoy, yo qué sé, o sea, me parece que no es que cada día hablemos peor, sino que obviamente la lengua va evolucionando y hablamos diferente a como se hablaba antes, pero no es que hablase mejor y ahora peor. Claro, porque habla del uso de la lengua. Es decir, tú esto cómo lo mides, cómo sabes que una persona usa mejor una lengua que otra. Es decir, esto va variando. Esto es un, digamos, un poco, un margen un poco, pues, poco tangible. O sea, como muy... Pero bueno, esto es curioso, ¿eh? Está bien, Paloma. Oye, ¿alguna más que hay que debate? ¿Algún mito más que quieres comentar? Pues, simplemente la cuatro también me ha llamado a mí la atención. Hablar mal es síntoma de pensar mal. O sea, se presupone que si una persona no domina la lengua del todo, quiere decir que no es tan inteligente o que las ideas que tiene no están a la altura de lo que podría expresarse su lenguaje, pues, es mucho más elevado. Pero no creo que sea así. O sea, por desgracia, por ejemplo, mis abuelos no tuvieron oportunidad de ir a la universidad y se expresan como pueden, pero por eso no les hace menos inteligente que cualquier persona que tenga una carrera o que creo que es una creencia que se tiene normalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Mira, eso estoy de acuerdo. Yo creo que hay algunos que estoy más de acuerdo que otros, ¿eh? Pero bueno, es un artículo muy interesante. Échale un vistazo, que se leen bastante rápido. Son siete mititos cortitos, bien resumidos, y ya luego que la gente, pues, opine sobre ellos. Vale, Paloma, pues venga, ¿qué más? Siguiente noticia. El siguiente es cómo captar el interés en clase de lenguas trabajando con el audiovisual, la música y las emociones. Y bueno, es un artículo que se publicó en el blog del Grupo Real que investiga con el lenguaje, aprendizaje afectivo de lenguas, que a mí me parece una cosa muy interesante. Y bueno, hicieron una... Está basado en un artículo llamado VideoKip, y emociones en el aprendizaje de Sánchez Vizcaíno y Fonseca, que se ha publicado este año. Y bueno, pues nos proponen el uso del videoKip como herramienta en el aula de lenguas y que nos brinda la oportunidad de conectar con el aula, con la vida real de los estudiantes, ¿no? Porque yo pienso que si a mí como estudiante de inglés me hubieran puesto un videoKip de un artista que me gusta, pues inmediatamente hubiese estado mucho más comprometida con la clase y atenta. Entonces, bueno, pues ellas hicieron una experiencia con esto, ¿no? Y obviamente nos dicen que, bueno, que el resultado fue bastante positivo porque pues él permite que al aprendiente de lenguas pues afloren emociones y bueno, y todo el mundo sabe que cuando envuelves a las emociones en el aprendizaje, pues obviamente todo se convierte en mucho más memorable y más fácil de recordar, ¿no? Ese es el poder de la música. ¿A ti te gusta, Paloma, aprender con canciones? ¿O dices canciones como profesora? Yo aprendí inglés traduciendo canciones por mi cuenta. Las Spice Girls o algo así. No, abrirla a mí, no sé si te suena. Sí, 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 sí. También es chita, también es de mi, de mi, bueno, de mi juventud ya, creo incluso antes de adolescente, un poquito antes igual, y bueno, pues así fue, yo me cogí al diccionario para complementar lo que hacíamos en mi instituto y yo me ponía a traducir canciones y así fue como básicamente, pues mejoré muchísimo mi inglés y bueno, nada, pues estas señoras hicieron unas actividades antes, durante, después del visionario y del videoclip y lo que me ha llamado mucha la atención es que la reflexión crítica distribuyeron un cuestionario de emociones a los alumnos, ¿no? Para evaluar cómo se habían sentido, qué pensaban que creo que es una cosa que yo al menos no hago con mis alumnos, no evalúo sus emociones o no las tengo en cuenta mucho a la hora de llevar actividades al aula. Es verdad, sí, es verdad, es que el factor afectivo, mira, me dijo una vez un profesor del máster que es un campo que todavía queda muchísimo por descubrir en cuanto a la afectividad, así que bueno, que aquí tenemos una punta más, un puntito más que es la música, que es el videoclip, así que bueno, invitamos a los profesores a que pongan música o al menos que se interesen por a ver si a sus alumnos les gusta la música o si aprenden pues con música, que en español hay muchísima. A mí nunca me sirvió la música, la verdad, lo tengo que decir, nunca me sirvió, no, yo no podía, yo sé que tengo alumnos que aprenden cantando, yo no puedo, no, me resulta imposible hacerlo, pero bueno, conozco muchísimos que lo hacen y les sirve, es decir, la entonación y la musicalidad de la lengua la puedes aprender cantando y con videoclips, así que imagínate. Pues bueno, bien Paloma, ¿algo más de este artículo o pasamos al siguiente? Me sirve este artículo para alazar con la siguiente noticia porque en ese cuestionario de emociones que pasaron a los alumnos decían, la mayoría de ellos decían que preferían aprendizaje cara a cara antes que la modalidad online y eso me sirve para el siguiente artículo que nos dice que la tecnología genera nuevas oportunidades pero la esencia de nuestro trabajo como profesores es la interacción cara a cara. Y bueno, este artículo para mí es de los que traigo hoy el que más interesante me ha parecido o al menos el que más se ajusta a como yo pienso y lo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, pues Fernando Trujillo y Llanar nos han hablado de la identidad social de los alumnos, de su diversidad y sobre todo ventajas y usos de la tecnología en la enseñanza de segundas lenguas. Y bueno, en este último punto es en el que me quiero centrar en la enseñanza de tecnología porque obviamente pues como aquí estamos dependiendo de la tecnología para hablar, ¿no? Y bueno, pues ellos hablaban de eso, de cómo, por ejemplo, la tecnología nos facilita todo pero en el momento en el que algo va mal pues todo va mal, ¿no? Y decía, ponía Fernando Trujillo otra vez, otra metáfora que me ha hecho mucha gracia y decía, gracias a un martillo puedes colgar un cuadro pero también fastidiarte un dedo si te lo golpeas. Entonces, con la tecnología es un poco igual, ¿no? Ofrece oportunidades pero una vez que algo va mal pues todo va mal. Eso es verdad, somos profesores online estamos limitados, o sea, estamos limitados y estamos expandidos por la tecnología, es decir, que sí que es verdad que ofrece muchísimas posibilidades pero como algo vaya mal en la tecnología adiós casi a la clase, es decir, falla, dependemos muchísimo y no habría que depender tanto, o sea, empezando por internet, o sea, como no tengas internet la clase no se puede hacer, es imposible, ¿no? Y ya luego son otros factores que igual se te abre esa herramienta, igual se te abre el vídeo, igual se te abre la canción, igual pues compartes un Google Docs y no sé, no puede entrar el alumno, ¿no? Que bueno, son cosas que vas salvaguardando, vas superando esos pasos poco a poco con la experiencia. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con John Ardon y con Trujillo que hablan sobre, bueno, que la tecnología, ¿vale? Está muy bien pero siempre tiene que ser algo secundario en la clase incluso para nosotros que somos profesores online, El contacto y la interacción cara a cara tendría que ser primordial, ¿eh? Así que si bien no podemos hacerlo cara a cara, como ahora nosotros estamos, al menos tenemos una cámara y esto pues nos ayuda para poder interactuar, ¿eh? Yo no sé si te has encontrado, Paloma, o conoces a algún profesor, sé que los hay, ¿eh? Que dan sus clases y de repente el alumno te dice no voy a poner la cámara, y dices, ¿por qué no vas a poner la cámara? No sé, ¿por qué no? Y no sé, porque igual le persigue la policía o yo qué sé, o algo raro, ¿no? Y se pierde una cantidad de información por esta, por, o sea, todo el lenguaje verbal, no sabes con quién estás hablando, no sabes si lo que estás explicándolo, si estás entendiendo, si tienes una pregunta, si te quiere interrumpir, es decir, todo lo que es proxémica aquí se rompe completamente por el factor visual solo, ¿eh? Así que... Exactamente. Y sobre todo, pasa de hablar con gente que ni siquiera te refuerza la comunicación, ¿no? Están completamente en silencio y por lo menos si no te veo la cara, dime que sí o hazme un... Pero no, hay gente que está completamente en silencio y la verdad que es súper incómodo. Así que creo que sí, bueno, la idea final en la que nos resume Trujillo el artículo es que, bueno, que sobre la interacción cara a cara, aunque sea online, pero es cara a cara, podemos ir metiendo más capas de tecnología que van a ser lo que entonces nos ayuden a reforzar el aprendizaje de la lengua. Pero básicamente nos anima a tener un plan B y un plan C incluso para que, pues no... para no depender de la tecnología 100%. Así que, estimados profesores que nos estéis escuchando, tened un plan D, un plan T o un plan W, o sea, siempre... Cuanto más mejor porque la verdad es que falla, falla. A pesar de que ha mejorado bastante la tecnología, sigue fallando y siempre te acabas llevando sorpresas. Bueno, pues, Paloma, nos queda uno, ¿no? Y nos queda una del blog de International House, cómo sacarle partido a las imágenes mentales en el aprendizaje de ella. Y es un artículo del 20 de junio y, bueno, pues también me pareció muy interesante porque, no sé, normalmente cuando pensamos en trabajar con imágenes, pues lo que nos viene a la mente es fotografías, ¿no? La típica actividad de, bueno, qué ha pasado antes de esta fotografía o qué va a pasar después o describe la imagen. Pero, bueno, aquí se nos hablan de imágenes internas también. Las fotografías serían imágenes externas, imágenes internas serían aquello que bien ya hemos percibido anteriormente y recordamos o bien algo que no hemos visto nunca pero imaginamos cómo es, ¿no? Por ejemplo, si vamos a decorar nuestra habitación, pues esa concepción que tenemos antes de hacerlo, cómo va a quedar, cómo va a ser, dónde voy a poner esto. Entonces, bueno, pues como esto es un elemento imprescindible en la comunicación, nos animan a utilizarlo en nuestras clases y, bueno, nos dicen también que las personas que son capaces de generar estas imágenes mentales pues tienden a ser más creativos y obviamente, pues eso para el aprendizaje de lenguas es para mí uno de los pilares, ¿no? Ser creativo y no tener miedo a nada y arriesgarse con todo. Y estas imágenes pues obviamente nos ayudan en el aula de L porque incrementan destrezas, mejoran la comprensión de los alumnos, nos dan cosas que describir, ¿no? Mucho más allá de lo que podamos encontrar, capacitan a nuestros alumnos para recordar lo aprendido, aumentan motivación, reforzar el concepto que tienen de sí mismos y ayudan a concentrar su atención. Es que sí, a mí se me, lo estaba leyendo y dije, jo, también lo puedes, te puedes servir también como caldo de cultivo para que en una situación comunicativa, ¿no? en tu cabeza y a partir de ahí pues hacer hipótesis de lo que te estás imaginando, ¿no? O sea, se me ocurren muchas actividades para sacar provecho de esto, ¿eh? E incluso la gente que son estudiantes con estilo visual, incluso ahí sacaran provecho, pero es que incluso los que somos, yo por ejemplo soy auditivo, también me imagino pues muchas cosas de, o sea, para sacar provecho de todo esto porque claro, una imagen mental no es solamente una imagen, puede ser un sonido, puede ser un gusto, puede ser, no sé, el tacto de algo, todo eso te lo puedes imaginar, lo puedes llevar como una imagen visual. Así que está abierto para todos y para explotarlo al 100% en el aula. Pues sí, me parece un elemento la verdad bastante versátil y bueno, y también creo que lo podemos usar con cualquier nivel y con cualquier objetivo, básicamente. Desde personas que puedan estar haciendo un a uno, desde algo que hacer para calentar, un ejercicio de revisión de vocabularios que hay, muchísimas aplicaciones y me parece me parece una reflexión muy interesante y un elemento que yo sin duda voy a poner en práctica. Vamos a dejar que creen imágenes, bueno, ya se crean automáticamente pero vamos a llevarlo al campo del uso significativo de la lengua y a ver qué tipo de actividades aparecen, así que bien. Pues bueno, Paloma, creo que ya está todo, ¿no? No hemos terminado con los artículos hoy. Más que compartir este mes. Ya está, oye, pues oye, bastante completo todo, o sea, hemos tocado hoy mucho lo que te decía fuera del micrófono, mucha efectividad, muchos temas de Jen Arnold y muchas cosas de estas que siempre interesan mucho a los oyentes y a muchos profesores, todos estos temas. Pues bueno, Paloma, no sé si, bueno, si claro, por supuesto, el próximo mes, yo, bueno, todavía no os he dicho nada, pero en teoría nos vamos a tomar un descanso, o sea, el próximo mes para la gente que aún pueda, que aún no esté de vacaciones, seguiremos con uno más, en agosto descansamos todo el mundo, lo digo para que los oyentes, para que sepan que no va a haber más podcast, que nos vamos a un descansito y luego ya pues hacia mitad de septiembre, al final, pues volvemos a continuar y volvemos con el mismo ritmo. Así que, Paloma, yo creo que, o sea, todavía te esperamos, ¿no? ¿En julio? Me esperáis en julio, sí, sí. Vale, vale, no te escapas, últimas noticias, si hay muchas cosas en, sucede muchas cosas en agosto, en noticias de agosto ya hacemos un programa especial, ¿eh? Me las guardo para el especial de... Para el especial, que si lo ponemos de pago, lo ponemos ahí en iVoox, con esto de que la gente tiene que pagar, sin escuchar las noticias especiales de agosto. Pues bueno, Paloma, muchísimas gracias por el trabajo, por esta recopilación de estas seis noticias y bueno, nos vemos o nos escuchamos en julio. Muy bien, muchas gracias a ti, un abrazo. Adiós. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta luego. ¡Gracias!